Vamos a recibir al primer entrevistado de la tarde que nos va a hablar de la televisión, de la radio y de toda la experiencia que él supo acumular. Hola Miguel Coré. ¿Qué tal Adriana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Miguel. No nos conocemos personalmente, pero te agradezco mucho que hayas accedido a la entrevista de Sónica. Bueno, he compartido momentos muy gratos allí en Sónica. Para toda la gente de Sónica, mi saludo más especial que nunca por el tema de lo que estabas mencionando de la historia de la radiotelefonía argentina. Yo quiero abonar un poquito todo lo que vos estabas manifestando con muy buena información, destacando un hecho que es real, porque viste que siempre los argentinos decimos que nosotros fuimos los primeros en esto o en aquello, ¿no? Sí, es verdad. La radio como tal, y esto es totalmente real, como se conoce hoy en el mundo, una emisora con programación, nace en el mundo en 1920 en la República Argentina, porque fue la primera transmisión de un hecho programado, elaborado artísticamente y transmitido desde ese lugar, los locos de la azotea. Allí, en el Teatro Coliseo, la prensa lo cita al Teatro Coliseo, pero el edificio contiguo al Teatro Coliseo, donde está el Teatro del Globo, donde está la Biblioteca Café, es el edificio en realidad donde se hizo la primera transmisión. O sea, ese edificio que está al lado del Teatro Coliseo, donde se estaba llevando a cabo la función artística, fue el que albergó a los locos de la azotea. Exactamente. Es más, es un edificio que es un lugar histórico y emblemático, yo creo que ha sido declarado de interés, inclusive pertenece a una fundación. Yo te recalcaba esto porque no se había hecho transmisión radial programada, a partir de ahí nace la radio como programación o programadora de emisiones radiales. Había transmisiones en Rusia, en España, en Estados Unidos, pero aquí fuimos al hueso, aquí se hizo un hecho artístico, mirá con tal magnitud que en 1920 se hace, la primera transmisión esta que estaba citando, y a los 5 años, en 1925, en Buenos Aires ya había 12 estaciones de radio, y en todo el territorio nacional había otras 10 además de las 12. A los 5 años, fíjate qué rápido. Y bueno, y si nos metemos en la historia, vamos descubriendo que la República Argentina es pionera porque genera primero las cadenas radiales, tal vez imitando lo que pasaba en Inglaterra o en Estados Unidos, pero acá había cadenas que se iban armando, por ejemplo, LR3 Radio Belgrano, era una de las cadenas, la otra era Radio Splendid, y la otra Radio El Mundo. Recién antes de hablar con vos, me llamaron de La Rioja para hablar de este tema. La Rioja comienza con la radio en 1930, a los 10 años de esta primera transmisión, y en 1942 nace la radio más importante de La Rioja, justamente sumándose a la cadena de Radio Belgrano. Sí. Yo por ahí estoy tirando mucha información. No, no, pero viene bien, la verdad que elegimos perfecto el invitado para hablar de la radio. No, no, viene muy bien, Miguel, te escuchamos. Es tan rico esto que ha pasado en la República Argentina, tiene que ver con lo que es la Argentina en toda su extensión geográfica, con los habitantes de nuestra querida tierra, que se fueron enriqueciendo con las colonias migratorias que llegaban aquí de distintas partes del mundo, por eso que en cada una de las regiones ocurrían hechos artísticos importantes, y de pronto aparecían figuras que después fueron las figuras nacionales. Claro. De excelencia. Una de las personas, uno de los nombres de la historia de la radio es Luis Andrini. Claro. Luis Andrini, Tita Merelo, fíjate vos. Claro. Orinda Bozán, fueron también integrantes de la primera película sonora que tuvo la República Argentina, Tango. ¡Qué historia! El elenco de Tango los tenía a ellos y a otros, por supuesto. Pero hay nombres tan importantes en la radio telefonía argentina. La radio como tal, como tal, como con programación, como te decía, nace en 1920, y fíjate vos que la radio se va reinventando, porque la radio tiene su momento de esplendor, esto era Hollywood. Aquí se construye un edificio especial para albergar una radio, que fue Radio El Mundo, donde hoy está Radio Nacional, ahí en la calle Maipú, copiando la BBC de Londres. Ese edificio, editorial Jainez, que era la dueña de Radio El Mundo, lo construye copiando lo que era el edificio de la BBC de Londres. Mirá vos. Y ahí había un estudio gigante donde se hacían transmisiones, iban las grandes orquestas y debutaban los grandes artistas que luego pasarían a tener su nombre en la historia de nuestro arte, nuestra música, nuestro teatro, el humor. Bueno, nombres importantes, los cinco grandes del Morumor, Delfort, La Cruzada del Buen Humor, donde se generó tanta creación, tan importante, y la radio tiene ese furor hasta 1950, donde la radio se fusiona con la televisión. Don Jaime Yankerevich trae, que es el que era el responsable de la cadena de Radio Belgrano, Don Jaime Yankerevich, trae la televisión, Canal 7, que el primer canal de la Argentina era LR3, Radio Belgrano, Canal 7. Canal 7, claro, se fusionaron de alguna manera. La radio y la televisión. Sí, perfecto. Y fíjate vos qué importancia que tenía la Argentina en materia de comunicaciones, porque esto no se comenta demasiado, pero es un hecho histórico. En toda América, el primer país de América que tuvo televisión fue Estados Unidos. El segundo país de América que tuvo televisión fue Cuba, muy cerquita de Estados Unidos. Y el tercer país de América con televisión fue la República Argentina, en el año 1950. Sí, es verdad, no es comentado para nada, para nada. Sí, te agradecemos los datos realmente. Escúchame, Miguel, y toda esa época de gloria, ¿no?, de tantas figuras que salieron de la radio. Qué bueno sería que sea, bueno, ya estamos en otra época, pero que se reeditara toda esa creatividad y toda esa actividad que había en cuanto al arte. Ahora estamos en un momento, que no sé cómo lo verás vos, pero que los trabajadores de los medios, algunos están muy paralizados, sobre todo los actores, ¿no?, porque en los programas de televisión y de radio, más o menos, se manejan desde su casa o desde el mismo la televisión. ¿Cómo estás viviendo vos, Miguel, esta cuarentena? Estoy en cuarentena, hago algunas cosas desde casa, no salgo a trabajar, como muchos. Los artistas tienen una cosa mágica que se reinventan continuamente, se ha generado a través de las redes una manera de decir presente, pero eso no te lleva el pan a la mesa. No, no. Y yo creo que hay una injusticia muy grande con quienes forman parte de esta gran comunidad de nuestro país. No sé cómo ocurrirá en otras partes del mundo, pero acá, por cierto, y yo soy crítico de lo que es la televisión de hoy, porque en la televisión de hoy se puede comer, cenar, almorzar, se puede jugar, se puede cantar, se puede tener opinólogos en paneles superpoblados, pero no se puede actuar. Eso es la paradoja, ¿no? Nuestra televisión está generando a partir de este hecho, en algunos lugares, en este caso Canal 7, Cecilia Alaratro, mi querida amiga, empieza un programa con Adriana Varela de trasnoche, donde está convocando a los artistas desde su casa a cantar, y va a mostrar esto que ellos van haciendo, y con honorario. Esto es importante destacarlo, los canales privados no lo están haciendo, la televisión pública lo hace, en este momento ya comenzó este ciclo. Primero rescata a Cecilia, que es una gran profesional que estaba alejada de los medios para este programa que se ha concebido, donde, te lo digo con conocimiento de causa, fue llamada mi mujer, Susan Ferrer, que es cantante, para que cante un tema grabado en forma casera con el celular en nuestra casa, que se note que es casero, y eso se paga por el sindicato de músicos, hay un pago por el trabajo artístico. Los canales privados que pueblan su programación con noticieros llevando agua para un lado y para el otro de la grieta, y abonando también la ingesta de bebidas que hacen mal al cuerpo humano, por ejemplo, sin entrar en detalles, no se ocupan de generar este tipo de propuesta. Hay tantos artistas, cantantes, músicos, que están en su casa, que no pueden salir a actuar, pero te hablo desde los más encumbrados y hasta los menos conocidos que luchan, o hasta hace poco, antes de la pandemia, defendían nuestra música. Te digo, por ejemplo, el caso de los cantantes, las mujeres y los hombres, cantantes y músicos de tango, que defienden nuestra música en los lugares que hay de atracción de público, los lugares con show, los restaurantes con show de tango, eso está cerrado, esta gente no tiene ingresos, no tiene economía. Claro, no, no, es notable, pero negativamente. Miguel, sí, se ve que los productores, por ejemplo, no están, digamos, interesados en el momento en producir ideas nuevas, en aportar capital, porque todo lo que se está viendo, decime si me equivoco, es mucho, mucho de autogestión, ¿no? Tal cual. Yo voy a hacer una crítica con conocimiento de causa. Sí. Los grandes medios no hacen lo que Radio Sónica o algunas otras emisoras, de convocar artistas a que promocionen su actividad artística, su disco, el que está produciendo con esfuerzo. No, convocan a los artistas que pertenecen a multinacionales o que tienen arreglos comerciales con la cadena de televisión o con la cadena de medios. Y los artistas que tienen necesidad de estar en los medios de comunicación, primero, para solidificarse como artista, de ejemplo, ¿vos te imaginás qué hubiese sido de la vida de Delfort, de Luis Andino, de Tito Iglesias, de Mimi Marshall, de Tita Merelo, de Olinda Bozán, de Ada Falcón, de Mario Fortuna, de Tito Lusiardo? Si los medios de esa época no los convocaban para que mostraran lo que sabían hacer, porque consideraban que ese artista se iba a promocionar y iba a ganar plata y no se la iba a dar al medio, que es lo que hoy ocurre. Es lo que hoy ocurre. Necesitamos contenidos, porque ya estamos altos del panelismo, entre comillas, y de repetir programas y repetir escenas de otros programas y poner en ridículo a la gente. Eso es muy fácil, después cero trabajo de producción. Viste que el trabajo de producción es muy duro. Y bueno, se ha entrado en la fácil después de que hayamos sido tan creativos, como vos mismo lo relataste en pocos minutos, relataste un siglo de creatividad. Exactamente. Pero ¿por qué llegan a consagrarse los grandes artistas o aparecen las grandes figuras? Por ejemplo, Radio El Mundo tenía muchos ciclos, no solo uno, donde estaban los artistas que estaban surgiendo. Yo te voy a citar, por ejemplo, uno que conducía Antonio Carrizo y alternaba con Cacho Fontana, que presentaban las grandes orquestas, los cantantes que estaban apareciendo, Sandro y los de Fuego, por ejemplo, Ciro San Román, que era un cantante de esa época, un romántico, Fernando de Soria, nombres que a lo mejor la gente que está escuchando dice ¿de qué habla este? Bueno, yo soy añoso, tengo memoria. Esa gente iba a la saga de los conocidos y aparecía y hacían sus pininos, cantaban dos canciones, a lo mejor la orquesta de Canaro hacía seis canciones en la presentación porque era la orquesta convocante. Y los otros cantaban dos canciones en esta presentación, al mes siguiente cuando tenían muchos seguidores ya cantaban tres o cuatro y empezaban a hacer su carrera artística. Hoy eso no ocurre porque si no está armado detrás de una productora o de un multimedio, un artista no es defendido para que pueda mostrar lo que hace. Exactamente. Es más, hay algunos programas que llevan artistas y no llevan a todos los artistas. No, no, claro. Hay algunos programas que van los fines de semana, por ejemplo, donde se llenan la boca diciendo que van todos los artistas. Sí. Hay artistas que se pelan las cejas o se gastan fortunas en llamadas telefónicas y los productores ni siquiera lo atienden como para ser convocados. Ahora que se transmite todo desde la casa, te imaginás, los productores de Sábados de la Bondad, de Sábados Circulares, de Sábados Continuados, que eran los programas de larga duración donde había desfiles de cantantes, de músicos, y ahí nacieron Guillermito Fernández, María José Mentana, donde nació Valeria Lynch, Susan Ferrer, Vicky Buccino, Cacho Castaña, todos ellos nacieron en esos programas. Claro. Ellos iban a los programas, los canales los contrataban, le daban un espacio y después, bueno, ellos salían con vendedores a hacer los bailes de fin de semana y generaban su carrera artística. Hoy eso no existe más como tal. Lamentablemente. Como yo estoy describiendo. Miguel, no quiero que se termine el tiempo, es muy interesante lo que me decís, no quiero que se termine el tiempo de la entrevista sin que me cuentes un poquito de vos. Bueno, la gente te conoce, vos sos locutor, periodista, productor. ¿Cuándo empezaste, Miguel? De muy chiquito, ¿no? Desde muy chiquito. Sí. Mi primer trabajo en los medios fue cuando tenía nueve años, diez años, como actor en El Muñeco Maldito, con Narciso Ibañez Menta. Ah, mirá vos. ¿Y no tenías miedo? No, tenía que tener miedo, justamente después lo hablé con Narciso cuando me encontré de grande en España. Sí. Porque no salía a la escena porque yo tenía que pegar un grito rabioso y Narciso me asustó para que yo lo hiciera. Ah. Cosa que hacían los grandes directores de esa época con los chicos hoy, sería plausible de una denuncia, a lo mejor. Claro. Acoso a una criatura. Bueno, mi papá no me dejó trabajar más. Ah. Me dejó a escondidas y volví a trabajar en televisión cuando tenía catorce años, que entré a trabajar como empleado a Canal 9. Ah, ajá. Canal 9, en esa época, Romay había comprado recién el Canal 9. Y ahí... Tu papá era, perdóname, escritor de radioteatro, ¿no? Sí, ¿cómo se ve? Ah, yo investigo mucho. No, sí, vos sos hijo de italianos. Y lo que no sé, que no investigué, es por qué no te dejaron trabajar más. No, mi papá no era... o sea, creía que había que estudiar primero. Sí. Y una vez que eligiera mi camino, que me defendiera con una profesión, podía elegir lo que quisiera. Él ya se había retirado del medio, lo conocía bastante. Él estuvo en las radios históricas, Radio Prieto, Radio Stentor, Radio Rivadavia, tenía compañía de radioteatro. Ahí con él debutó Roberto Escalada, Madeo Novoa, Ricardo Piovano, que era el alán cantor y locutor también. Y mi viejo murió cuando yo era muy pibe y yo entré a trabajar como empleado a Canal 9, que me llevó mi primo. Y ahí hice mi carrera, estudiaba de noche y trabajaba de día. Fui cadete, asistente de producción. Trabajé con grandes nombres de la historia de la radiotelefonía argentina, como la señora Blackie, Maloma Efrón Blackie, un artista impresionante y una productora increíble, que fue la autora de la frase, las excusas no se televisan. Muy buena, muy buena frase. Bueno, fuiste desde abajo haciendo un montón de cosas y conociendo sonido, conociendo cámaras, fuiste switcher también de noticiero y muchas cosas más, hasta que finalmente te hiciste cargo de la mesa de noticias, ¿no? Del famoso Nueve Diario. En el primer Nueve Diario, el de Romeo Macora Aguirre y Fernando de la Vega, dirigido por Isaac Eisenberg, todos desaparecidos físicamente. Allí yo trabajé como auxiliar en redacción y después me pusieron a cargo de la mesa de noticias. Ajá. Y allí compartí... Qué emoción, ¿no? Para vos. ¿Cómo te sentías en ese momento? Con mucho, con mucha miedo, pero era casi como natural y además todo me... era como una familia. Era como tu familia, claro, porque fuiste por todo, conocías todos los rincones del canal, ¿no? En todo sentido. Era una suerte de telepibe que a mí me... algunos me decían eso. Y yo, bueno, allí conocí a los que eran en ese momento los que hacían notas en el noticiero, Osvaldo Capaleo, Omar Gómez Sánchez, Daniel Mendoza, que había venido de Europa y empezó a hacer notas en el noticiero. Yo estaba a cargo... yo lo llamaba todas las mañanas y le daba las notas que tenía que ir a realizar. Y me atendía... me atendía su señora, su mujer. Sí. Y bueno, él desde su casa a veces iba a cubrir lo que era la noticia del día. Claro. Y me fui formando de esa manera. Qué bueno. Y fui trabajando bastante en distintos lugares. Sí. Tuve muchas casas, Canal 9, Canal 11, 18 años trabajando en Canal 7. Sí. ¿Cuál es tu época más...? Me imagino que todas, pero aquello que cuando mirás para atrás y decís, ay, cómo me gustaría estar de nuevo en ese momento. ¿Algún programa en especial? ¿Alguna compañera en especial? No, tuve mucho. La verdad, muchos amigos, mucha gente querida, que recuerdo con mucho afecto y mucho cariño. Claro. La gente de Canal 11. Canal 11 era una casa. Sí. También, porque era más chiquitito, más diminuto. Y bueno, me atendían como si estuviera en mi casa, la gente de maquillaje, de vestuario. Allí en Canal 11 hice pantalla gigante, trabajé en la continuidad de matiné, hoy a la tarde, trabajé con canela, hice dos ciclos con canela. La verdad que... Con los grandes. Tuve muchos muy buenos recuerdos. En Canal 7, 18 años hice mucho, programas infantiles como Festi Lindo. Festi Lindo, sí. Si se te recuerda, por eso también. Bueno, para ir terminando, Miguel, después te vamos a invitar otro día cuando estemos ya en la radio presencialmente, para que nos sigas contando, porque la verdad que es muy rico todo lo que tenés para contar sobre tu vida y sobre la radio, ¿no? Sobre tu vida profesional. Por último, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? Estás en una radio, ¿verdad? En este momento estoy sin radio. Ah, sin radio estás... No, terminé en febrero justamente, estábamos gestando la vuelta a otra emisora y vino todo este lío. Y, bueno, me retiré a cuarteles y estoy elaborando un proyecto. Bien. Que si todo viene bien, espero que todo esto se resuelva lo antes posible. Sí. Bueno, tal vez antes del fin de año estaré de nuevo con mi programa, muy cerca. Muy cerca, sí. Ah, en otra radio. Exactamente. Bueno, Miguel, Miguel Core, locutor, que tiene una voz, seguís teniendo una voz preciosa, periodista, productor, bueno, y que trabajó y participó en las épocas de oro que ojalá retornen. Te agradecemos mucho que hayas accedido a nuestra entrevista. Te saludamos también para mañana, en el día de la radio, que también es tuyo. Y, bueno, un abrazo muy fuerte de mío y de Dale Compartir. Dale Compartir, que es una buena manera de acercarse, muy cerca es mi programa, compartir y acercarse. Hay distintas formas de acercamiento hoy. Nos podemos comunicar y estar cerca de gente que está en las antípodas, en otra parte del mundo. Lo hago habitualmente, como lo debes hacer vos con tus amigos en otros lugares. Adriana, sos muy cálida. Gracias, vos también. Un abrazo cariñoso. Un abrazo y hasta pronto, Miguel. Felicidades. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Se iba Miguel Core y ahora viene la música. Emiliano.